El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, expresó al iniciar el Consejo de Ministros la satisfacción de la victoria obtenida por el pueblo cubano en el referendo constitucional del 24 de febrero. A través de videoconferencia con las autoridades de todo el país, el máximo órgano de gobierno analizó temas de alto impacto para la economía de la isla y las respuestas a las necesidades básicas de la población. Como primer tema de la agenda fue aprobado el nuevo sistema tarifario para el cobro de servicios de abasto de agua y saneamiento. El presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos explicó que se trata de promover prácticas para el uso eficiente del agua y llenar los vacíos normativos existentes en este sector. Asociados al trabajo por cuenta propia, a las formas no estatales de producción y otras modalidades de abasto y servicios a la población como la limpieza de fosas, el abasto por carro cisterna, el agua desalinizada y las desobstrucciones que hoy se cobran por tarifas que se han aprobado por los consejos de administraciones pero que no están oficialmente aprobadas. Las nuevas tarifas se aplicarán progresivamente a partir del 2020. En primer lugar al sector productivo y de los servicios, en segundo lugar al público y presupuestado y por último a la población. También tenemos que acompañar la aplicación de todo este sistema de medidas con una mayor calidad del servicio incluyendo la atención al metraje, la eliminación de salieros, la solución a la falta de ras y otros elementos que están contemplados en toda la política del uso de los recursos hidráulicos. El Consejo de Ministros también analizó el estado de cuentas por cobrar y pagar al cierre de 2018. Las cuentas por pagar crecen, al decir de la Ministra de Finanzas y Precios, con respecto a diciembre de 2017 aun cuando hay una respuesta más favorable en los últimos meses. Los mayores importes vencidos por pagar se concentran en las empresas del sector del comercio. Debemos trabajar sobre la profundización en la situación económica financiera que hoy están presentando las empresas de comercio con el objetivo de acompañar, de conducir y sobre todo de controlar las medidas que vienen adoptándose por las empresas del sector de comercio que tienen que ser medidas puntuales y objetivas en todos los ámbitos para repetir esta desfavorable situación de las cadenas de impago en el país. Los participantes en el Consejo de Ministros recibieron un informe actualizado sobre la estrategia de exportación de bienes y servicios. En ese tema, el Ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera ratificó que es necesario consolidar o recuperar las capacidades de comercialización de bienes tradicionales e incorporar nuevos. Hay que privilegiar, dijo, aquellos de mayor valor agregado pero sin despreciar ninguna oportunidad. Eliminar además cualquier traba para la exportación. Resulta vital también priorizar la atención a cada uno de los actores en la cadena productiva. Hay que concatenar mejor desde la producción hasta la exportación. Y una manera de hacer esto sería si el productor también participa en los beneficios de la exportación. Otro de los asuntos analizados por este Consejo fue el relacionado con la inversión extranjera, créditos externos y exportaciones en las OSDEA atendidas por el Ministerio de Turismo. El Mintur patrocina 126 negocios, 12 asociaciones en fase de preparación y 12 contratos de administración y comercialización hotelera. Los planes de inversión se desarrollan en el difícil contexto para acceder a financiamientos externos recrudecido por el bloqueo. Hay una generación de alianzas con otros sectores y encadenamientos productivos que nosotros pensamos que va no solo a mejorar los servicios turísticos sino que va a animar nuestra economía en otros sectores. Durante la reunión se informaron detalles sobre la marcha de la implementación de la política para perfeccionar el Sistema Nacional de Auditoría. La Contralora General de la República reconoció el papel del auditor interno, además del trabajo preventivo que realizan las auditorías de manera general y su contribución a la máxima dirección administrativa para una mejor gestión y eficiencia. La implementación de la política ha servido, a pesar de que no llegamos a la cifra, al fortalecimiento real, pero ha servido para reordenar, para esclarecer, definir y potenciar la actividad de auditoría y el conocimiento y apoyo de las administraciones en su desempeño, aunque no con la misma intensidad y dinámica que en todos los lugares. En el encuentro fue aprobada la actualización de los asentamientos humanos concentrados, el cual constituye un instrumento para los planes de ordenamiento territorial y urbanístico. El presidente del Instituto de Planificación Física informó que se analiza en cada localidad la relación entre migración espontánea, empleo, acceso a servicios básicos y producción agropecuaria. Esto es muy importante porque nos permite, con este análisis de esta herramienta, utilizar por los gobiernos, trabajar en las causas y condiciones de muchas de las ilegalidades urbanísticas que tenemos hoy. Los asentamientos humanos concentrados, concentrados, tienen incidencia en el agua, en la electricidad, en el agua con ordenamiento de los acueductos, en la electricidad con las tendederas que tenemos hoy, en el gas, en los viales, en el transporte con el alargamiento de las rutas, en la vivienda, con la política de la vivienda y todo lo que va surgiendo, en la alimentación y por supuesto en el tema de la incidencia con la basura, la higiene, la salud del pueblo. El comportamiento del Plan de la Economía al cierre del mes de enero fue informado por el titular del sector. Entre otros aspectos destacó como prioridades el tema de los alimentos, el combustible, el turismo y las inversiones. Comentó que no se produjeron afectaciones al servicio eléctrico por déficit de generación en horario de máxima demanda. Dando cumplimiento a una de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para enfrentar el robo de combustibles, se decidió retirar el 50% del combustible administrativo a las entidades que han salido mal en los controles de auditoría. Y se han retirado 172 toneladas de combustible a entidades que han salido mal o deficientes en los controles de auditoría realizados, bien sea por la Contraloría General de la República, por la ONURE y por las entidades que tienen la responsabilidad o la facultad de hacer estas inspecciones. Hay que decir que la única manera que hay de resolver esto es saliendo bien en los controles. Como parte de las inversiones previstas en el 2018 han arribado al país 1.235 vehículos de motor que deberán impactar directamente en la economía y en la satisfacción de la población. En enero recibimos 221 ómnibus y utón que están distribuidos entre La Habana, Santiago de Cuba y la empresa Órnibus Nacionales. 504 microbús, ya eso lo hemos visto transitar por la capital. 401 se han puesto en servicio de los taxis ruteros. 46 se le entregaron a la Unión Eléctrica y 57 tienen otros destinos en la economía. 9 camionetas de furgón refrigeradas para los de Biocuba Farma, 330 camionetas plataforma y 171 paneles. O sea que hay una situación más favorable que la que teníamos el año 2018 y repito, tiene que tener un impacto. En el turismo el arribo de visitantes creció en un 9% respecto a igual etapa del año anterior y la ocupación hotelera en un 60,3%. En la industria alimentaria se revitalizan poco a poco las producciones de harina y pan, aunque todavía hay lugares donde la situación no es del todo favorable. Aunque las coberturas se mantienen tensas en todo el país, en febrero no se han reportado hasta la fecha afectaciones en el pan de la canasta familiar normada. Para marzo continuará incrementándose la producción de harina y se estima cumplir el plan del mes para iniciar la recuperación de los atrasos en el segundo trimestre. Ante el desabastecimiento en la red de tiendas en CUC de algunos productos básicos como el aceite, se adoptan medidas. Empezaron las entregas ya a las cadenas de tiendas, sí me debe recibir el 40% del plan del mes que está en el orden de unas 800, 900 toneladas en lo que resta del mes y tiendas caribe un 85%. Pero hay una estrategia con la industria que entre el 23 de febrero y el 23 de marzo debemos poner en la red dos meses de aceite para estabilizar el consumo y evitar el acaparamiento, aunque debemos mantener las medidas de regulación en tanto no logremos que haya un nivel de presencia aceptado que está intencionada la producción para eso. El presidente cubano orientó a los ministros seguir atendiendo como prioridad los aspectos que tributan a la calidad de vida de la población como los alimentos, la vivienda, el transporte y la informatización. Valoró de positivo el enfoque que se le ha dado en el plan de la economía a las inversiones y su impacto en el desarrollo del país además del énfasis en las exportaciones. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.